Yo, díselo, Dr. Bandera, avendaño la esencia, Anuel Muchos decían que yo no lo iba a lograr Y ahora miren donde estoy, los que hablaron mal me vienen a escuchar Yo solo sé, quienes fueron los que me apoyaron También sé, los que a mi espalda hablaron Yo solo sé, quienes fueron los que me apoyaron También sé, los que a mi espalda hablaron Lo que antes era un sueño ahora se hizo realidad Mucha gente se burlaba que no lo podía lograr Mis amigos se diraron que no me quería ni hablar Ni yo me creo que lo pude lograr Ahora estoy cumpliendo un sueño desde pequeño La música ha sido siempre mi sueño Con mi talento el público me desempeño Me desempeño Más obstáculos vendrán Y te doy un consejo No lo escribes Afróntalo para que puedas llegar Yo solo sé, quienes fueron los que me apoyaron También sé, los que a mi espalda hablaron Yo solo sé, quienes fueron los que me apoyaron También sé, los que a mi espalda hablaron Yo solo sé, quienes fueron los que me apoyaron También sé, los que a mi espalda hablaron Muchos se burlaron Muchos se burlaron Muchos se burlaron Muchos se burlaron En mí nunca confiaron Yo solo sé, quienes fueron los que me apoyaron También sé, quienes fueron los que me apoyaron También sé, los que a mi espalda hablaron Ahora es mi turno de tirarle a la gente Ya que decían que yo era un delincuente Vivían hablando de mí, diciendo cosas incoherentes Que bien se siente Viven hablando de mí Y ganándome el fajo estoy Con mi carrera pa'lante yo voy El que hable pa' escucharlo estoy El que hable pa' escucharlo estoy Mucho he aprendido A caer y a levantarme En esto yo he sufrido Sufrido Pero nunca he sido un cobarde Yeah Acro Music La reforma Avenaño de producer De Killer Beam baby Hector Bandera Y esto es Acro Music produciendo Haciendo música de verdad Otro género Yeah Yoga Agate www. zasim Jack To the Haiti To the To the To the To the Toan To the